... Buenas noches, buenas y frías noches, heladas, han bajado las temperaturas en nuestra zona, en nuestra provincia, en algunos puntos de la región, la alerta por las nieves amenaza la tranquilidad. Bajan las temperaturas, pero sube la temperatura de la actualidad, o mejor dicho, la temperatura está candente, caliente, al rojo vivo, como este braserillo, este tiempo de tertulia, de debate y de opinión, que cada semana cuenta con unos invitados que ya les presento. Antonio González Jerez, compañero del diario ABC, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal desde la última vez? Pues perfectamente, sin mayores novedades. Muy bien. Luego voy a preguntar a cada uno, ahora mismo voy a ir pensando, así, además a calzón quitado, ¿a qué creéis que es desde el último martes la noticia de estos días? Está con nosotros Luis Martín, que es el representante en este debate de Ciudadanos. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Desde el Viso... No, Cedillo del Condado. Cedillo del Condado. Pero sois dos localidades hermanadas. Sí, bueno, y cada vez más, ¿no? Muy cerca, el Viso de San Juan, Cedillo... De eso se trata, de eso se trata. Se trata de ahonar y de mancomunarnos cada vez más, ¿no? Eso es lo importante, que también nos ven ahí, en esa zona. Iñaki Arraski, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Le hemos tenido a usted de, digamos, de enviado especial del debate sobre el Estado de la región, que vamos a hablar hoy de... Creo que se equivoca usted de enviado, porque está poco rato. Luego me cuenta usted, me cuenta más o menos su crónica, porque de ello vamos a hablar ahora también. Con Santi Ivera, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar hoy en el Brasilillo, nunca mejor dicho, con este frío que hace. Como siempre, un placer tenerte aquí, representando al Partido Socialista, Iñaki a Podemos, a Ciudadanos, y hoy tenemos a un periodista. Porque es que, no sé si es la suerte de este programa que cuenta con muchos tertulianos de diversos partidos políticos que están hoy, ahora mismo incluso ya, en los rescoldos del debate sobre el Estado de la región. Este programa, como digo, coincide con el comienzo del debate sobre el Estado de la región, dos días, martes 30 y miércoles 31, debate en el Parlamento Regional sobre la situación de Castilla-La Mancha. Es el tercer debate de este tipo con García Pájez de presidente autonómico, el último de la legislatura y el primero de Francisco Núñez como nuevo presidente del PP regional y primero ejerciendo de portavoz y de líder de la oposición. Y precisamente, entre las personas invitadas a ese debate, entre otras muchas personalidades, en esa lista de invitados está la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, que está siendo noticia por los audios, las conversaciones grabadas por el famoso ex comisario Villarejo. Ya es un tópico la frase de ¿quién no ha hablado o ha sido grabado o espiado por Villarejo? Pues parece ser, según el diario confidencial de información moncloa.com, que este señor se reunió en el despacho de la entonces secretaria general del Partido Popular hace unos años y que hubiera mantenido conversaciones telefónicas con su marido. Cospedal hizo ayer público un comunicado en el que resta valor a las conversaciones mantenidas por su esposo y Villarejo sobre diversos casos judiciales vinculados al Partido Popular, ya que, según Cospedal, no cambiaron nada de lo que después sucedió con estos asuntos. De todas formas, estamos, o estas personas están, en la misma tesitura que anteriormente la ministra de Justicia, Dolores Delgado y tantos y tantos otros, incluidos el rey emérito. Ciudadanos ha dado un vuelco a la actualidad en las últimas horas, no solo porque al hilo de lo que les acabo de avanzar el partido de Albert Rivera pida explicaciones, como ya hizo con el PSOE por esto mismo, las grabaciones, sino porque se distancia del bloqueo a los presupuestos del Partido Popular. Esas son las informaciones que casi todos los medios han recalcado, que Ciudadanos, se han escrito, muchos titulares, por cierto, habría roto con el PP con Casado en ese bloqueo a los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. Pero esta mañana de martes, no, esta mañana Albert Rivera se ha visto en la necesidad de aclarar que su partido va a registrar enmiendas y que nadie se lleva engaño, que no está de acuerdo, que esos presupuestos salgan adelante con la ayuda de independentistas que están en la cárcel y que si de ellos depende, esos presupuestos generales del Estado no van a salir adelante. Y quienes no están muy cómodos tampoco son los empresarios en general. Lo dicen sus representantes, siempre que pueden y en cualquier foro o encuentro. Los empresarios de Castilla-La Mancha, con su presidente de CECAM, la Confederación de Empresarios de la Región, al frente Ángel Nicolás, hicieron público ayer un comunicado, diría mejor un estado de ánimo, ante las políticas del gobierno temiendo que se pierdan empresas y puestos de trabajo. Ojo, cada vez se vuelve a hablar más de recesión. Y uno de los sectores al que más atiza es el empresariado, al autónomo, a la pequeña, mediana o gran empresa, la gente que invierte, que arriesga, que contrata, por así decirlo. Los empresarios se quejan de las cotizaciones, declarando que si suben hasta el 12%, según los anuncios del gobierno, se traduciría en un incremento de costes de las empresas que las de Castilla-La Mancha supondrían 53 millones de euros. Y a nivel nacional, los grandes empresarios también están que trinan ante lo que traducen acoso a su función social. Luego analizaremos lo que dijo ayer el presidente de Mercadona, Roch, Juan Roch, que ayer en un encuentro de la Asociación de la Empresa Familiar, por cierto que aquí en Toledo también se ha celebrado, y ante el rey Felipe VI, manifestó que los empresarios tienen que salir a la palestra a defender más su sector porque son los que crean riqueza. Decía Roch que también afirmaba que el sector público no crea esa riqueza. Todos estos temas que nos interesan y que nos afectan de cerca los empezamos a debatir con la mirada puesta en el debate sobre el estado de la región que comenzaba este martes y que durante dos días, los últimos de este mes de octubre, va a tener como escenario las Cortes Regionales. Y allí en el convento de San Gil han estado también miembros de la sociedad civil, representantes de la sociedad civil, como decíamos, está invitada María Dolores de Cospedal, pero nos anuncian que no ha estado presente, por lo menos en la jornada de este martes. Han estado, como decimos, algunos de los presentes que no pueden hoy estar en nuestro programa, como Iñaki Erraskin, que lo ha seguido, al que le pido ya una crónica, por eso de que también es periodista. La crónica va a ser muy sintética. Es decir, me ha sorprendido mucho esta mañana oír al presidente hablar de nuestro programa y ha tardado un año en darse cuenta de que era bueno, porque hoy lo ha hecho suyo. Es decir, hasta prácticamente su intervención se ha centrado en eso, en hablar del programa de Podemos, pero que ya nosotros lo dijimos en 2017. Por eso digo que ha tardado un año, pero que bienvenido sea en su encuentro con la realidad y con la razón. Bueno, Antonio González Jerez, como periodista también. Debate que arranca hoy, lo decíamos al comienzo, es el tercer debate sobre el estado de la región en el que actúa como presidente Emiliano García Paje. Y el primero como portavoz Francisco Núñez, como líder de la oposición, como portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes y presidente regional, como decimos, de ese partido. Todo el mundo esperaba este cara a cara que se ha producido en la tarde de hoy, martes. A las cuatro de la tarde ha empezado a hablar Francisco Núñez, después de haber, como ha dicho Iñaki Rasquin, haber desgranado todo su programa o lo que va a hacer Emiliano García Paje próximamente. Ese primer asalto, digamos, ha quedado, no sé cómo han quedado los puntos. Empiezo por alguien, como decimos, que también es periodista y que lo ha estado siguiendo durante toda la mañana. Yo sé que está escuchando antes del programa, mientras estábamos haciendo las caletas, Francisco Núñez, que estaba bastante batallador, reprochándole muchas cosas a Paje y Paje, mientras esta mañana haciendo propuestas. Pero, ¿cómo lo has vivido? Sí, bueno, la intervención del presidente, lógicamente, que siempre es durante la mañana, el primer día de debate, pues ha sido un poco balance de fin de legislatura. Hay que tener en cuenta que estamos a cinco meses y poco de las próximas elecciones autonómicas y entonces, bueno, pues ha habido esa especie de balance, aunque más, de venta para el próximo curso, por decirlo así de esa manera. Yo me pregunto también, para mí, digo, bueno, si tanta venta de cosas que hacer, es que a lo mejor no se ha hecho tanto, o se podría haber hecho un poco más. Se venden muchas cosas, pero me interesa saber lo que se ha hecho también, porque si no, si todo es para más adelante, hay que contar también lo que se ha hecho. Lo que decía Iñáquil, es que es el formulario hoy de Podemos, ha hablado de lo nuestro. Bueno. El formulario de Podemos hoy, el Millán ha hablado de esto. Pero yo creo que una de las cuestiones más importantes del debate, efectivamente, es como si fuera ya el cartel electoral. Teníamos, en lo que se refiere a dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, porque Paco Núñez será el candidato del PP en las próximas elecciones. Y bueno, pues yo creo que aquí esto es como los equipos de fútbol, cada uno es de su equipo. Y yo no sé si todos los castellanos manchegos seguro que no lo han seguido. O sea, sería la primera vez en la historia de esta comunidad que todo el mundo de Castellanos ha sido por televisión un debate del estado de la región. Así que, en ese sentido. Y luego sí que hay una cuestión, yo creo que interesante, al margen de lo que cada cual saque como conclusión del debate de los partidos que estaban allí, aquí tengo a mi izquierda a otro partido que es Ciudadanos, que no ha estado en ese debate, pero que posiblemente esté en el próximo Parlamento de Gilitos. Y a lo mejor es el que más gana. No lo sé. Es una cuestión que se me presenta. ¿Estás como Jorge, ha hablado de futuros? No, no, claro. En el caso de Ciudadanos sí, porque obviamente no pueden intervenir. Pero bueno, yo creo que se ha sido un... Y yo ya lo dije esto de atrás, seguro que va a haber una palabra muy pronunciada, que es cospedal. ¿Y lo ha habido? Ya lo creo que lo ha habido, porque además el discurso siempre muchas veces se basa en política en contraponer lo teóricamente malo con lo mío, que es lo mejor. Entonces, claro, ha sido un discurso que hemos venido escuchando los cuatro años que llevamos casi legislatura. ¿Qué malo era antes y qué bueno es ahora? Cada cual tendrá su visión de las cosas. Bueno, Santi Ibera es del equipo al que tú te refieres, de Emiliano García Page, del Partido Socialista Obrero Español, que también ha estado muy pendiente de todo lo que se ha dicho en Gilito. Gilito es el convento de San Gil, donde está la sede del Parlamento Regional. Y bueno, ¿qué sensación te traes de este debate a tres? Porque son tres partidos, PSOE, PP, Podemos. Sí, yo me traigo una sensación sobre todo muy positiva del presidente Emiliano García Page. Centrado en Castilla-La Mancha, sabiendo de dónde venimos, porque es necesario explicarlo para que la gente entienda a dónde vamos. Creo que hay que explicar cómo se encontró la región para que la gente entienda lo que se han hecho estos cuatro años y sobre todo la idea de futuro que se tiene por parte del presidente Page en los próximos cuatro años. Además, creo que cuatro años necesarios para terminar de reconstruir todo lo que se destruyó en los cuatro años de Cospedal. Emiliano ha sido muy sincero en una cuestión y lo ha dicho muy claro. En estos tres años y medio prácticamente me he empeñado y estoy haciendo lo contrario a lo que hizo Cospedal. Y todo el mundo sabe lo que hizo Cospedal. Recortes, despidos en sanidad, despidos en educación. Y creo que es necesario explicarlo sin necesidad de anclarse a ello, porque una cosa es hablar de la herencia como hicieron otros y no hacer nada. Desde el Partido Socialista lo que se está haciendo es explicar lo que nos encontramos y por supuesto hacer propuestas. Hoy el presidente ha avanzado cuatro grandes pactos el acuerdo nacional por el agua. Creo que gobierne quien gobierne, además lo ha anunciado hoy el presidente Page, se va a recurrir el último trasvase aprobado por el gobierno. Gobierno Sánchez o Gobierno Rajoy. Nosotros desde Castilla-La Mancha vamos a estar firmes. Y dicho sea de paso, tenemos una envidia sana, si es que la envidia alguna vez puede ser sana, de otras regiones, que los distintos partidos políticos se aunan para luchar por su agua. Aquí yo particularmente creo que muchos castellano-manchegos tienen envidia de por qué no somos capaces los partidos políticos o algunos partidos políticos de luchar por Castilla-La Mancha y no defender lo que se dice en el Levante. Un acuerdo por el empleo. Es fundamental proteger a los más vulnerables en el mercado de trabajo, a los que quieren entrar, a los que tienen dificultades para ello, a los jóvenes. Un acuerdo por una Castilla-La Mancha verde. Un acuerdo donde potenciemos las energías renovables. Donde Castilla-La Mancha no sea un cementerio nuclear, como quería por ejemplo Cospedal. Y un acuerdo por la financiación de las comunidades autónomas. Y esto y voy terminando, me van a entender todo el mundo. Independientemente del partido político que gobierne una comunidad autónoma, PP, PSOE u otras formaciones, hace falta ya clarificar de una vez las competencias entre el Estado y la competencia entre la comunidad autónoma. Además hacerlo de manera conjunta, para que nadie en ningún rincón de España se tenga la tentación de intentar romper por excusas que no vienen al caso. Es decir, prácticamente hay que dejarlo claro. Y creo que incluso presidentes del Partido Popular, como el de Castilla y León, como el de Galicia, también lo están reclamando, como lo ha reclamado el presidente Page. Por lo cual yo creo que la visión en este caso del presidente de Castilla-La Mancha es acertada, con mucha perspectiva, y siento decirlo, en contraposición al nuevo presidente del Partido Popular, muy bronco, en su estilo, unos diálogos muy bananeros, incluso rozando la descalificación, lo cual es una pena. Yo espero que en estos cinco meses y medio que quedan para las elecciones autonómicas, pues el señor Núñez se dedique un poquito más a conocer Castilla-La Mancha y, dichosa de paso, a alegrarse de cuando a Castilla-La Mancha la va bien, que parece que cada vez que se arrojaba un dato positivo, al PP no le gustaba. No lo entendemos. Y aquí tiene que ir bien para todos. Pues nos gustaría que hubiera estado alguien representando al Partido Popular, pero les ha sido imposible lo que se le ha comunicado a la dirección de este programa, porque también están presentes en ese debate, al igual que Orlena de Miguel, tertuliana y portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, que también ha sido invitada a la tribuna de invitados de este, valga la redundancia, debate sobre el estado de la región en el convento de Ságin, en el Parlamento Regional. Pero bueno, está con nosotros Luis Martín, que también lo ha seguido ese debate sobre el estado de la región. Tú vives aquí, todos somos castellanos manchegos, algunos más manchegos y otros más castellanos. Eso también lo tenemos que decir. Tu sensación. La misma pregunta te he trasladado. Bueno, pues la sensación yo creo que es de pocas novedades. Yo creo que llevamos, como has comentado, tres debates del estado de la región en este caso. Hoy cambiaban ciertas... Bueno, había expectativas, ¿no? Por el cambio de Núñez en la bancada del PP y de cómo se iba a plantear el debate. Pero yo creo que al final el resultado es que esas novedades no son tal. Volvemos otra vez al discurso ya más que sabido, más que consabido, en las diferentes bancadas. El Partido Popular, un partido muy poco abierto al entendimiento, en este caso con el gobierno, con García Page. y también, de alguna manera, Apage, pues en cierto modo, haciendo una cosa que al final de legislatura es muy fácil para un político, que es establecer, digamos, líneas para el futuro. No, la cuestión es que terminamos. Y entonces terminamos y tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que traer un diagnóstico de la región, de nuestras políticas y de lo que esas políticas han sido capaces de fructificar en la sociedad. Yo creo que ha habido muy poco de eso. Creo que sí que ha habido, como apuntaba el compañero del Partido Socialista, ha habido unas ideas de grandes pactos que, desde luego, nosotros compartimos porque creo que estamos en sintonía con muchos de ellos. Es una que Ciudadanos viene reivindicando desde hace mucho tiempo. El que las cosas fundamentales y aquellas cosas estructurales que afectan tanto a la región pues deben de pactarse y de hablar, consensuarse entre todos los partidos políticos. Pero bueno, no lo hemos visto en estos años. No sé qué garantías nos da el que a cinco meses de las elecciones pues de repente por el presidente pues se planteen. No sé qué garantías de realización tienen realmente esos pactos. Voy a destacar algunos titulares. Por ejemplo, el presidente Castilla-La Mancha ha tendido la mano al nuevo líder de la oposición. Ha dicho que abrirá las puertas de su despacho a Paco Núñez para llegar a acuerdos sobre el agua, sobre el empleo, de lo que habláis, sobre energía limpia e impuestos. Ha anunciado, es verdad que no hay, sí que ha hecho un resumen de lo que se ha hecho en estos tres años largos, tres años y medio largos de legislatura, pero como decía Antonio, ha anunciado muchas cosas. Por ejemplo, que los empleados públicos volverán a trabajar 35 horas semanales desde el 1 de enero. El fin del trasvase, una propuesta, a ver qué nos explica ahora Santi Vera, la creación de un cheque de primera oportunidad para los jóvenes de la región, instalar placas solares. Vamos a empezar por edificios públicos según Paje, a ver si nos dejan que lo pongamos también aquí en Teletoledo. Y en todas las, en sus casas, por ejemplo, el autoconsumo, eso sí que nos gusta, entre otras medidas. Y luego, también ha anunciado el presidente que hay 102.000 parados menos que en 2015, 62.000 afiliados más a la seguridad social frente a los 50.000 que desaparecieron con el PP. Y hay una frase con la que yo me he quedado, me han hecho un resumen, que ha dicho soy español y creyente y esto les molesta mucho. Creen que España es del Partido Popular y que Dios tiene su carné. Suena muy a Bono. Suena muy cristiano. A Bono. Muy católico. A Bono, a la escuela de Bono. A la escuela de Bono. ¿Por qué pájaro de la escuela de Bono? No sé, pero lo que está diciendo... Podemos también en la escuela de Bono se reunió Pablo Iglesias con Bono. Pero eso no será de la escuela. es decir, no se reunió Pablo Iglesias con José Bono hace tiempo. En el caso concreto de lo que dice Pajé, digo que suena, bueno, porque si en realidad de bueno diría eso mismo sin ningún problema. A ver, yo, si me toca hablar, Jesús, yo lo que sí que haría... Te conto aquí cosas. Sí, muchas, voy a contestar a las que pueda. Simplemente que yo creo que hay que hacer una marca separando dos etapas dentro de este tiempo que lleva el nuevo gobierno. Porque claro, efectivamente, yo diría que después del desastre cospedal que ya felizmente acabó en mayo de 2015, efectivamente, Pajé entra con unas medidas más progresistas y va intentando hacer algunos cambios. Lo que sucede es que para mi gusto eran un poco tibios. ¿Dónde entra el punto que separa las dos etapas? Efectivamente, cuando, tras la crisis del año pasado, entra el gobierno Podemos y, efectivamente, también marca una pauta que, por una cuestión de necesidad, tuvo que aceptar el presidente Pajé y que verdaderamente ha sido lo que ha dado ese impulso social a la política última. Entonces, hablando de futuro, como decía Antonio, que hablaba Pajé, pues yo estoy ilusionado con ese futuro si estas cosas van por este mismo camino. Porque lo que sí está claro es que cuando se gobiernan con Podemos las cosas cambian. Esto ha quedado claro y hechos son hechos y palabras son palabras. Yo me remito a los hechos. Vosotros pensáis como, es una opinión muy particular, fijándonos mucho en lo que ocurre en Estados Unidos. Yo soy de los que piensan que un gobierno tiene que gobernar ocho años, cuatro para preparar esa, planificar, preparar el timing y los otros cuatro para ejecutarlo, para gestionarlo, evidentemente. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí, Antonio, yo lo pregunto también a todos. ¿Qué ha ocurrido? Tres años y medio largo, se han hecho cosas, tú tienes la sensación que no. Por eso, yo he dicho que mi primera intervención que me sonaba que ha hecho muchísimos anuncios para de cara al futuro, algunos ya me los conozco desde hace tiempo, entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que a lo mejor no ha dado tiempo a hacer, o a dar tiempo a hacer pocos? Por eso a lo mejor mi teoría, yo creo que es un razonamiento que me parece lógico, en este sentido, creo que no estoy diciendo ni una butada ni nada por el estilo. yo creo que lo haría con todos los presidentes, que ha ocurrido en España. Incluso, puedo estar de acuerdo contigo en eso que dices, efectivamente, cuatro años para preparar, cuatro para gestionar. Porque los seis primeros meses que se tomas posesión, nombres, etcétera, etcétera, y no te da tiempo, insisto en que me suena que eso es así, muchos anuncios de cara al futuro, pero ¿qué significa? ¿Que hemos hecho poco hasta ahora? Pues a lo mejor no ha dado tiempo, a lo mejor no ha dado tiempo. Y lo que sí me gustaría recalcar, eso que dije también al principio, es decir, a mí, que sigo la actualidad, no me ha sorprendido un poco el hilo argumental, en este caso, tanto del gobierno como su socio de gobierno, hacía Iñaki antes, no tengo que defender a nadie, el desastre cospedal, yo escuchaba, digo, no sé si es que antes la gente salía por la calle y es que le iban azotando, y fue un desastre total, y pensando un poco más, digo, si resulta que fue el partido más votado, o sea, después de ese desastre que fue el apocalipsis, fue el partido más votado en Castilla-La Mancha, entonces, a mí me da por pensar una cuestión de sentido común e ideológica, y hombre, pues entonces, a lo mejor no eran tan tiranos como aparenta, ¿no? Vamos a, luego, luego, Antonio, tiene muchas ganas, es un razonamiento que creo que mucha gente se lo puede hacer, el puro desastre, y por cierto, y por cierto, yo no sé si os enterasteis que hubo una cuestión que se llamó crisis en este país, no sé si os enterasteis, porque hubo crisis, que en ese momento, es así, objetivamente, era el momento álgido de la crisis. Antonio, tiene muchas ganas de hablar de Brasil e Iñaki también, pero luego lo hablaré, luego, luego, voy a dejar un minutito para hablar de Brasil, porque dice Iñaki que en Brasil también la ha votado por 50 millones de personas, creo que 50 millones de personas, eso no está equivocado, no cuentan, no cuentan, no están equivocados, luego lo analizamos, pero Brasil tiene cuántos, ciento y muchos, ciento y muchos, ciento ochenta, pues estuve hace poco en Sao Paulo y solo la ciudad tenía 22 millones, señor, estamos en Toledo, Toledo no estamos en Brasil, Santibera, vamos a ver, ha visto que los dos no me hacen alusión a lo que dice Pajes, 102.000 parados, menos que en 2015, pero eso es de los empresarios, ese mérito de los empresarios o de los gobiernos, mitad y mitad, ahora es que también precisarlo, es que cuando se contrata a la gente, yo lo digo a los políticos, me parece muy bien, le saquen pecho, pero, ¿lo han hecho los dos políticos directamente o los empresarios tienen algo que ver? Pregunto. Sin duda los gobiernos, sin duda los gobiernos tienen algo que ver, siguiendo con el análisis que hacía el director de ABC, el buen amigo Antonio, es verdad que, fíjate lo que pensarían los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que tan solo cuatro años retiraron la confianza mayoritaria que la dieron a Cospedal, porque lo que es cierto es que cuando fueron a las urnas, en tan solo cuatro años, se dieron cuenta la mayoría de castellano-manchegos que no podían votar a su opción, que saliera más votada, al final, la mayoría de los castellano-manchegos, lo que quisieron fue cambiar un cambio de gobierno, cosa, como decía Jesús, si es verdad, yo comparto, además también personalmente, que es necesario ocho años para llevar a cabo un gobierno, para llevar a cabo un proyecto. Lo que pasa es que el proyecto de demolición de Cospedal, afortunadamente, lo paramos en cuatro años. Voy a dar algún dato, porque sí que es verdad que es curioso que cuando el presidente hace anuncios, se le critica que hace anuncios, hoy, que lo que tiene es una perspectiva de futuro de la región, dice que no ha dicho nada de lo anterior cuando lo ha hecho. El presidente Pagé ha hecho un análisis meridiano y claro, de dónde venimos, lo que se ha hecho y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Por la perspectiva, lógicamente, de gobierno de esta región, una región, además, en su sentido conjunto del país, de España. Es decir, por ejemplo, por dar un dato, decía Antonio, ¿qué pasaba con Cospedal? Pues vamos a verlo, si los datos están ahí, además, la hemeroteca. Con Cospedal llegamos al récord de 300.000 parados en esta región. En esta región nos encontramos 267.000 parados al entrar. Hoy tenemos 103.000 parados menos, un 39% menos. ¿Tiene algo que ver el gobierno? Sí. ¿Los empresarios? Por supuesto. ¿El apoyo que da el gobierno del señor Pagé a los empresarios? Por supuesto. ¿Y la confianza que está creando y toda la atracción de empresas? Por supuesto. Y seguiremos con ello. Hay que tener en cuenta que se ha triplicado el número de creación de empresas que en la etapa anterior. Eso es un buen dato. Es un buen dato. Más empresas, más riqueza. Y, por ejemplo, por decir otro dato, con Cospedal se cerraron 4.300 empresas. Ahora, en Castilla-La Mancha hemos dado, en los tres años anteriores, y también para recordar a los compañeros un análisis de lo que se ha hecho, 260 millones de euros de ayuda a los empresarios con el plan adelante. La señora Cospedal, curiosamente, la derecha, como se dice, quitó la ayuda a los empresarios. Cosa que yo no me podía imaginar nunca. Es decir, que la derecha siempre se etiqueta, ¿no? Se etiqueta de mala manera. Yo creo que un presidente que ha firmado en tres años y medio acuerdos con muchos colectivos, con muchos sectores, con empresarios, con sindicatos, con asociaciones, creo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Ahora bien, hay que reconocer que queda mucho más por hacer y de eso es lo que ha hablado hoy Emiliano García Paz, en los próximos cuatro años que, lógicamente, pidiremos la confianza de los castellanos-ganchegos. Señores, terminamos este bloque con Ciudadanos, con Luis Martín. Me gusta escuchar la confianza de los empresarios, ¿no? Y quiero decir, vamos a establecer... Lo que te gustaría escuchar es que el PP no lo hizo bien y el PSOE tampoco. Entonces... No, efectivamente, quiero decir, estamos hablando de muchas cosas, hablamos de ocho años, son necesidades de ocho años, por ejemplo, para establecer o definir, digamos, una etapa lógica de gobierno, bueno, pues pueden ser ocho años, pero pueden ser cuatro también. Quiero decir, no hay que perder esa perspectiva de que, efectivamente, y gracias a nuestra democracia, nos podemos evaluar cada cuatro años y, efectivamente, en esos cuatro años tiene que dar margen y tiempo para hacer lo que se hace antes de las elecciones, que es prometer. O sea, uno viene, desarrolla un programa electoral para cuatro años, no para ocho. En esos cuatro años, uno tiene que saber lo que le va a dar tiempo y conocer esa administración a donde se adentra para saber, efectivamente, qué es lo que puede o no puede hacer o con qué premura o no puede hacerlo. Con lo cual, no me vale ahora adelantar o decir que en ocho años que vamos a ver esos cuatro como si, de repente, la flor fuese a abrirse justo en el momento en el que... Yo hago un paralelismo con Estados Unidos, o sea, no quiero decir que haya que cambiar la ley. No, está claro. Efectivamente. Yo creo que es que luego también el apego al sillón del presidente es malo. Malísimo. Malísimo. Perpetuarse es malo. Fíjate, Jesús, que decimos que limitemos a ocho años el mandato de los que ganan y los que se presentan y pierden que se presenten veinte años, hace falta. Yo creo que también ser un concorrente, ¿no? Cuando a un país le va bien y está consolidado, yo creo que no pasa nada porque el ciudadano diga, quiero seguir con este gobernador. Termina, Luis. No, bueno, más o menos un poco eso en cuanto al tema de los ocho años. Hablaba de los empresarios, me gusta hoy el representante del Partido Socialista hablar de la confianza de los empresarios porque justo vamos a acabar el programa hablando de desconfianza de los empresarios para con, en este caso, el Partido Socialista y Podemos, lanzo aquí un guiño al compañero que dice, bueno, cuando se gobierna con nosotros se gobierna mejor, se fructifica más. Bueno, habré que verlo. Yo creo que hay una cuestión clara y creo que el contexto ha ayudado bastante en este caso al gobierno de García Page para que, evidentemente, esas cifras, bueno, son cifras de las que todos de alguna manera nos felicitamos, en parte porque hay un trabajo muy importante de los empresarios que han aguantado una dura crisis levantando todos los días esa persiana con mucho esfuerzo y de alguna manera han visto recompensado esos brotes verdes que decíamos, pero de alguna manera entramos o podemos entrar en una desalentación desaceleración económica brutal y muy importante y yo creo que estamos a tiempo de que no sea así y creo que las políticas en este caso del Partido Socialista y de Podemos a nivel nacional no ayudan para nada. Antonio, una precisión muy rápida porque estamos ya afuera. Tiene este cambio de impresiones que estamos teniendo cuando el hecho que fue el partido más votado dice que le retiraron la confianza es que no lo mismo el panorama electoral de los últimos cuatro años que anteriormente el bipartidismo tradicional y por otro lado cuando Cospedal llegó había mucho más para y cuando terminó había menos un poquito menos por eso solamente bueno señores debate sobre el estado de la región dos días los últimos de octubre parece un título de una película ¿no? con una palabra ¿cuál es el estado de la región? Antonio lo pido a los cuatro pues que necesita mejorar Luis yo creo que necesita consenso y necesita desarrollo Iñaki está mejorando está mejorando Santi somos los que más deprisa queremos reconstruir Castilla-La Mancha bueno ahí tienen cuatro titulares enseguida vamos a hablar de una señora que como decía Antonio pues se le ha nombrado bastantes veces y está saliendo mucho en los medios de comunicación tocamos ese tema porque ella vive aquí en Toledo ha sido presidenta de Castilla-La Mancha ha sido secretaria general del Partido Popular y en esas grabaciones famosas de Villarejo del excomisario Villarejo que se encuentra en la cárcel y que además no deja títere con cabeza cada día nos sorprenden esta semana le ha tocado a la señora Cospedal ser objetivo de la información a través como decimos de los presuntos audios del comisario excomisario Villarejo a vuelta de publicidad se lo contamos en seguida vamos a hablar de unas tintas bueno de las tintas las tintas son muy vintage son del siglo pasado las tintas de Caser ¿se acuerdan? las TDK aunque se están poniendo otra vez de moda el Wallman Santi el Wallman ¿tú te acuerdas del Wallman? yo usé yo usé Wallman y Antonio también usó Wallman y manetofón y en la radio ¿tiene una habilidad en unir la cinta con el celofán? tú Ruiz tú has enrollado una cinta de Caser mi primer regalo de comunión dos Wallman dos Wallman el Vick era el mejor para rebobinar porque con las estrías pues vuelven las cintas de Caser al igual que hay un mercado abierto del vinilo pues también ya se están recuperando de nuevo las cintas de Caser bueno decía cintas porque no son cintas las grabaciones que todo el mundo conocemos esto es del siglo pasado aunque como digo se están poniendo otra vez de moda más que cintas grabaciones que se pueden realizar ahora mismo ya pues con multitud de dispositivos con teléfonos con bolígrafos bolígrafos espía con un botón Iñaki ahí te puedo colocar un micrófono y ya lo hacía James Bond esto efectivamente el superagente de 86 tú sabes que esos dispositivos perdón están al alcance de cualquiera en internet en la casa del espía en la casa del policía está al alcance de todos en internet hablamos de las conversaciones del señor Villarese pero perdona sabes que existen un tipo de micrófonos que son biodegradables no te lo imaginas pero escucha te lo pegan en la espalda no se ve y luego se biograda y se disuelve pero es que es tremendo porque lo llevas el rato que dura pero el rato que dura te han oído todo es tremendo me han dicho que digas en la televisión y en los medios de comunicación lo digamos siempre que las toallitas no son biodegradables por ejemplo al ayuntamiento de Valencia le ha costado 5 millones de euros levantar no una multa no levantar los colectores y yo he visto casas que se han levantado y avenidas enteras por las toallitas que además incluso dicen las toallitas que no son y compresas y que no son biodegradables que producen un atasco tremendo en la red diaria los colectores que no llegan a serlo tú que sabes de esto como municipio no no totalmente totalmente de acuerdo eso es un problema los problemas en los colegios es impresionante la cantidad de dinero que le cuesta a las arcas municipales cada proporción Valencia estamos hablando de una ciudad importante la cantidad también es importante pero para un pueblo como el mío evidentemente el coste es muy grande y la gente dirá y Olmedo que está haciendo está hablando de las cloacas del estado de eso vamos a hablar de las cloacas del estado con este tema no bueno pero me he acordado del tema del biodegradable que decía Iñaki a ver el equipo de redacción del programa sigue todavía recibiendo noticias porque ha terminado pues un poquito antes el que empezáramos el programa un poquito antes a terminar de tratar del debate por ejemplo me pasan más noticias que Paje ha prometido algo que le va a interesar mucho a la gente de Toledo capital licitar el proyecto y las obras del ascensor del casco en tres meses es decir en el momento él ha prometido hoy en el debate sobre esta región que en tres meses lo pone en funcionamiento el ascensor al casco bueno que entre otras muchas cosas que según Paje los anuncios para esta legislatura se han cumplido en un 83% y me han pasado un titular que en la primera intervención que ha tenido hoy Paco Núñez Francisco Núñez el portavoz del partido popular el líder del partido popular ha dicho que lo que está haciendo durante todo el día hoy en el debate ha hecho durante todo el día Emiliano García Paje ha sido un mal monólogo un monólogo muy largo como el del club de la comedia de promesas incumplidas y por cierto también ha habido una rueda de prensa han aprovechado alcaldes del partido popular para realizar una rueda de prensa en las mismas cortes en el convento de San Gil en las cortes regionales porque para denunciar que Paje cabrea a todos los alcaldes de la región por la mala financiación que están teniendo con los ayuntamientos bueno hay un alcalde aquí a ver Luis ¿estáis cabreados? hombre cabrados siempre pero no con García Paje con Cospedal en su momento y supongo que con el que venga realmente el problema de la financiación de los ayuntamientos es para cabrearse y mucho ya no solamente con la comunidad sino también con el Estado estamos asumiendo una cantidad de competencias muy grandes que no nos corresponden las llamadas aquellas competencias impropias que se empezó a llamar hace 4 o 5 años con la crisis evidentemente porque antes no nos dábamos cuenta de que no eran competencias de los ayuntamientos ahora ya que nos hemos dado cuenta de que no tenemos recursos pues decimos que no son nuestras pero tenemos que seguir prestándolas y eso cuando se paga el ayuntamiento si paga las nóminas a las educadoras de los CAIS o de las guarderías municipales o de las viviendas hoteladas residencias pero claro esos recursos cuando revierten al ayuntamiento pues casi siempre tarde mal y nunca pues eran alcaldes del PP el alcalde de Cedillo del condado pues también hace aquí hoy su reivindicación y no sé si el futuro alcalde de Fuensalida Santi Vera este es un atrevimiento un atrevimiento del presentador servidor de los ciudadanos y ciudadanas de Fuensalida eso sí por supuesto querías decir algo más y sobre todo yo quería y rápido es decir el presidente Page lo que ha hablado de la financiación autonómica que es una cuestión que debe tratarse a nivel nacional como la financiación municipal es decir aquí los alcaldes del PP han intentado mezclar las churras con las merinas como viene ha puesto de manifiesto el representante y compañero alcalde de Ciudadanos pero claro que se lleven a varios alcaldes allí que concretamente hablando de mi pueblo se lleven al alcalde de Fuensalida para hablar de que no se pagan servicios sociales cuando el presidente Page ha dado 20.000 euros más al centro de Fuensalida que lo que daba Cospedal o la torpeza del Partido Popular de hablar de escuelas infantiles que todavía no sé por qué han hablado de escuelas infantiles cuando el gobierno del PP de Fuensalida suprimió este verano el servicio público de la escuela infantil creo que es una torpeza una demagogia o querer tomar el pelo aparte que su modelo de gestión no es excesivamente bueno con 15 años de deuda que nos va a meter a los vecinos y vecinas yo creo que lo que hay que hacer con los ciudadanos es decirles la verdad es decir hay que clarificar las competencias Estado comunidad autónoma y municipios hubo una mala reforma del Partido Popular de racionalización que llamaron ellos de racionalización que de razón tiene poco de la administración local realmente lo que hay que hacer y lo decía antes en mi intervención y voy terminando Jesús es todos los alcaldes la FEM la Federación Española de Municipios y Provincias comunidades autónomas y Estado que por cierto ahora Pedro Sánchez ha iniciado esa ronda con comunidades autónomas sentarnos y clarificar de una vez las competencias que son de unos son de otros y cuidado competencias también en que podemos entrar en algunas administraciones de manera concurrente porque estará de acuerdo el alcalde de Cedillo cuando hay un problema los vecinos y vecinas de Cedillo no van a la Moncloa van a su ayuntamiento entonces hay que dar esas herramientas a todos los ayuntamientos para ver qué cauce cogemos quién lo financia llegamos a un pacto de financiación pero vamos a ser serios lo que no podemos hacer es decir una cosa cuando estamos en gobierno y decir otra cuando estamos en la posición Antonio precisamente ha sido el presidente de la FEM en Castilla-La Mancha de la Federación de Municipios y Provincias del Partido Popular el que denunciaba esto en las mismas cortes en esa rueda de prensa bueno yo creo que siempre este tipo de debates tienen una escenificación y una parafernalia a veces que acompaña para dar más efectismo yo no digo incluso que la queja de estos alcaldes tenga una razón de ser posiblemente bueno tenemos aquí un alcalde que efectivamente ha asumido esas quejas también en cierta medida pero también se aprovecha el momento la coyuntura pero sí que es cierto que de todas las administraciones efectivamente al final la municipal en la que yo creo que más saca las castañas de fuego de cara al ciudadano al final va a ser alcalde de tu pueblo es el que más va a la cara efectivamente entonces yo creo que por un lado creo que son los más maltratados y los que menos privilegios entre comillas tienen pero son los que realmente saca las castañas de fuego en la convivencia diaria al margen de cuestiones aparte más generales como yo sé las pensiones etcétera pero los ayuntamientos yo creo que están maltratados en ese sentido ¿y en Chozas de Canales qué? bueno en Chozas de Canales el desastre es absoluto en la Junta de Gobierno eso que te voy a contar porque yo a diferencia de Luis que es alcalde pues yo estoy en la posición más absoluta y la posición más indigente o sea no nos dan ni agua entonces bueno pero eso es una cuestión que yo entiendo y comparto con la filosofía que aquí se ha comentado porque efectivamente el municipio es el último eslabón institucional pero es que además está totalmente desangelado y de hecho los alcaldes o debería ser así acaban de terminando por ser pues mendicantes van de institución superior en institución superior buscándose las habichuelas porque no hay un apoyo institucional al municipio es verdad que como tú bien dices Antonio recae todo al final en ellos en los alcaldes porque son los que se van a llevar digamos lo bueno y lo malo de la opinión pública casi siempre lo malo si no hay maestros son una mala sanidad también es su culpa pero es que incluso efectivamente pero incluso cosas eso está municipal como la sanidad o la educación o incluso el transporte pero yo no quería dejar que dice que es el último el labor el alcalde y fíjate no el alcalde la institución la institución municipal para mí es la primera claro porque pero no en un pueblo en chozas de canales en fue en salida en el pueblo en tu pueblo en la Alameda de la Sagra en Cedillo o en Navalucillo es en el mío la gente no va a Sánchez ni llama a Paje ni llama antes a Rajoy o ahora ha casado no, no, no llama a la puerta del despacho de la alcalde pero no solo eso que va a preguntarle que cae de lo mío que qué problema tengo que no llega a final si el alcalde hace una barbaridad es como se lo hubiese hecho estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho es como si lo hubiese hecho es el último el último yo lo que quería antes de que me coma la merienda Luis que le veo venir lo que sí quiero decir porque estamos hablando del debate al fin y al cabo y es que me ha llamado mucho la atención y no lo has mencionado y yo no sé si será mañana titular de algún medio pero yo creo que le iba a dar un ataque de nervios a la traductora de signos ¿os habéis dado cuenta a qué velocidad habla? Fragá, vamos Fragá queda como un hombre hablando lento cuando habla quién Sí, habla muy deprisa No, no es que hable muy deprisa hasta va a punto de infarto de miocardio la traducción de signos Vamos a otros signos de la política que pasan por las grabaciones del comisario Villarejo hablamos de las conversaciones grabadas de este personaje siniestro como es el ex comisario Villarejo que está en todos los caldos y en todas las grabaciones que está haciendo públicas el diario de información digital moncloa.com que va soltando poco a poco mes a mes estos audios que provocan pues fíjense terremotos en los partidos políticos ahora le ha tocado al partido popular en la figura de esa señora de María Dolores de Cospedal y a su marido y a su esposo que presuntamente son las personas a las que pertenecen las voces de esas grabaciones pero parece que sí parece que sí porque de hecho la misma fuente el digital moncloa.com ayer lunes entregó a la audiencia nacional los nuevos audios ahora es Cospedal el objetivo de estas grabaciones en las que aparecen también su esposo y el ex comisario y donde Villarejo alerta sobre investigaciones de corrupción que afectaban a miembros del Partido Popular entre ellas el caso Gürtel destapado en febrero del año 2009 fecha en la que se produjeron estas grabaciones en un comunicado hecho público ayer por Cospedal esta recuerda que los temas de esas conversaciones están todos judicializados desde hace nueve años y que no cambiaron nada de lo que sucedió ni por parte de su marido ni por la suya como secretaria general de PP que en aquel momento estaba en la oposición tras la publicación de estas conversaciones el PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional del PP Francisco Núñez que cese a Cospedal como presidente de honor del partido ayer la portavoz del PSOE Castellano Manchego Cristina Maestre recordó que el presidente del PP Pablo Casado pedía la reprobación de la ministra de Justicia Dolores Delgado por grabaciones similares António González Jerez te quedas quizá con la reprobación o la petición de cese a Francisco Núñez por parte de Cristina Maestre del PSOE de Castilla-La Mancha es lo más cercano efectivamente bueno hay que decir que estos temas siempre son graves y delicados y que estamos hablando de un traficante de grabaciones es decir a ver quién es el guapo que aguantaría una grabación de Villarejo que levante la mano uno puede ser grabado por Villarejo pero no comer con él o estar con él de juerga no es lo mismo bueno pero aquí parece que mucha gente ha estado de juerga porque la ministra Dolores tomando café pero vamos a ver es decir lo que tú no puedes sospechar es que es un señor que luego se convierte pues en el mayor traficante en este caso de conversaciones apuntaba más ya lo sabía tú no crees que todos los partidos políticos cuando tienen un problema pues tratan por lo menos de conocerlo y acercarse a determinadas personas que hablan con comisarios y con el seguro el Partido Popular le ha ocurrido es evidente el PSOE también yo te hago una pregunta ¿qué no habrá pasado por ejemplo en Andalucía con los seres? pues sí seguramente habrá habido conversaciones particulares el asunto tiene que tener la misma gravedad en un lado y en otro es decir con Cospedal tiene gravedad y con la ministra Delgado tres cuartos lo mismo es más te diría una cosa con Cospedal de momento sabemos que siéntate aquí están de obras en la sexta planta de Génova y demás y no sabemos todavía lo que saldrá más adelante con Delgado sí sabemos que hablaba de unas cuestiones de prostitutas de jueces que en República Dominicana etcétera etcétera de cómo calificaba a su compañero Marlás que es decir y de Cospedal posiblemente a lo mejor salen cosas no sabemos el cuerpo de la conversación sabemos bastante más es decir que es claro pero que insiste insisto que un traficante de grabaciones pues en fin a ver quién está pero con todo es decir si unos tienen que dimitir los otros también tienen que dimitir o sea no hay ideología ni colorosa evidentemente este señor está en la cárcel está jugando por un montón de cargos tiene un montón a sus espaldas pero que esto lo está moviendo alguien que interesa aquí hay fuego enemigo fuego amigo de todo 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 a mí lo que me de alguna forma me inquieta de todo esto es que estamos hablando no de cualquier persona ni siquiera de una ministra que acabe de llegar estamos hablando de alguien que ha sido la presidenta de esta región es que estamos hablando de eso yo entiendo yo entiendo perfectamente y yo seguramente en su caso si yo diriges a la BCA de igual pero digo salpicar a todo el mundo para diluir la historia pero no parece bien no para nada me parece fatal pero eso sin ninguna duda pero lo que sucede si lo que he dicho yo si pero lo que sucede es que estamos hablando de Cospedal y yo entiendo esa labor de fin de ir poniendo paños calientes a Cospedal para que llegue a lo mejor posible a buen puerto pero no es mi caso yo lo que quiero denunciar es que tenemos a una señora que se reunía con espías y delincuentes que ha sido la que estaba al cargo de nuestra región y que además y que además aquí alguna gente la tiene como a Santa María Goretti le falta poner revelas en una capilla y yo lo que digo es que estamos hablando de una señora de una catadura pues dudosa vamos a dejarlo en dudosa nada más ¿y qué debería hacer? pues de momento yo si soy una persona no puede admitir de nada no puede admitir de nada pero por lo menos podría pedir perdón mira el rato lo ha hecho podría pedir perdón pues mira la ministra no lo ha pedido yo no discuto eso yo hablo de Cospedal pero bueno y esto no levanta la cara de todo el mundo pero mira te da cara de todo el mundo que ha hecho eso la señora Cristina Maestre dice pues mira usted pido la dimisión de doña María Dolores de Cospedal por haber intervenido en esta por haberse reunido con el señor pero también pido la dimisión de la ministra Dolores Delgado al igual que Pablo Casado que cuando pedía la reprobación de la ministra Delgado pues también ahora debería de pedir la reprobación de Cospedal o lo que tú estás diciendo que pida perdón es decir es que la política según nos va pero como estamos dando Cospedal digo que pida perdón Cospedal lo que podemos hacer es dar una apariencia de normalidad es decir bueno esto parece lo que hace todo el mundo pero es que la ha tocado a todos es que la ha tocado a todos los hechos parecen graves creemos que son graves yo suscribo palabra a palabra coma a coma la petición de la compañera Cristina Maestre para que la señora Cospedal dimite y se vaya ya de los pocos sitios donde puede estar lo raro era que en las conversaciones de Villarejo no apareciera Cospedal pero más raro aún era que no apareciera su marido señor López de Hierro conocido por todos los chanchullos que ha tenido y que tendrá por sus sanciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores era el interlocutor del Partido Popular con su enlace directo que era la Secretaría General y su esposa por la que preguntaban cómo iban judicialmente el caso de la Gürtel y otros que hubiese para que la señora Cospedal según están arrojando los medios de comunicación intentase minimizar los daños de la corrupción enraizada que había en Génova esa es la verdad hicieron todo lo posible de manera legal y parece ser que al borde de la legalidad si no superándola para intentar que todo eso se tapase qué está haciendo la señora Cospedal ahora decía nuestro moderador que qué va a hacer o qué podría hacer pues lo que está haciendo desaparecer no quiere que se la vea por ningún sitio es normal es normal inexperiencia por supuesto también la del señor Pablo Casado que enseguida está pecando de verdad lo decimos sinceramente de una inexperiencia atroz que se lanza enseguida a reprobar a los demás y pasado mañana le pillan a él con el carrito del helado pero es lo que decíamos Iñaki yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo que como decía la compañera y portavoz Cristina Maestre Cospedal no puede ser presidenta ni honorífica ni sin honorífica porque claro para ser presidenta honorífica tiene que tener uno cierto honor y parece ser que por estas conversaciones el honor se está poniendo bastante en duda yo creo que tiene que dar una explicación si de verdad está convencida como cuando salió explicando su simulación indiferida aunque creo que no lo enteró no se enteró prácticamente nadie pero si quisiera de verdad y está convencida de que ella no tiene nada que temer que salga y dé una explicación seguramente será útil para los ciudadanos y los ciudadanos de esta región porque van a tener en cuenta o van a pensar sí van a pensar que hemos estado gobernados por bueno pues por personas que estaban hablando con espías dobles con agentes dobles y si no tranquiliza y si no tranquiliza y voy terminando los ciudadanos y ciudadanos de esta región y del resto de España pues hombre por lo menos estoy seguro que al club de la comedia le brindará otra gran oportunidad para hacer más que un otro bólogo bueno Santi este es el comunicado este es el comunicado de valedores de Cospedal no lo vamos a leer entero pero hemos entresacado algunos párrafos por ejemplo dice que los temas de los que se habla ya lo hemos dicho están todos judicializados desde hace nueve años y que esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió y en ese comunicado esta señora que tiene ahí en imágenes de archivo del parlamento regional dicen que no aportan nada ningún proceso en marcha por una razón y es la de tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual gobierno del PSOE negaron hasta tres veces conocer al comisario Vialejo cuando se ha evidenciado que no era cierto en clara alusión pues a la ministra de justicia Dolores Delgado cuestión esta dice Cospedal en su comunicado que no ha sido negada en ningún momento ni por Ignacio López del Hierro ni por mí es decir ella no niega que se haya perdido con la cospedal lo que tiene que ver eso con la Gürtel porque los que nos están viendo en casa igual no lo saben el comunicado se basa en las grabaciones que precisamente se realizaron hace nueve años donde el esposo de María Dolores de Cospedal pues más o menos que quería enterarse de lo que pasaba con esos procesos que estaban en marcha Gürtel y además Brugal y otros muchos casos quería saber investigaciones policiales y marciales que se estaban llevando a cabo yo creo que yo creo que esto nos debe de hacer replantear un poco no sé la tristeza que un señor en este caso el señor Villarejo pues pueda tener en brete prácticamente a un sistema tan sólido que dentro de poco vamos a celebrar esos 40 años de constitución y pueda ponerlo en brete pues eso teniendo prácticamente a líderes a personas muy significativas y muy importantes de los dos principales partidos en este caso que nos han terminado gobernando pues desde ese momento que hacía referencia de la transición yo creo que es una situación de tristeza creo que por eso precisamente hacen falta nuevos partidos nuevas personas nuevas ideas cambios importantes y significativos en el sistema político porque esto nos da una sensación de podredumbre que no tengan grabaciones guardadas en el armario evidentemente pero que si se llegan a tener si se llegan a tener yo creo que es importante imprimir un carácter nuevo dentro de todo esto estábamos hablando de qué hacer hay que apartarse hay que retirarse si uno ha cometido el error o la osadía de entrar dentro de ese juego porque hablamos un poco del vamos a quedarnos un poco en el fondo con el tema judicial pero también nos podemos quedar en las formas es decir esos comentarios en donde se oye a María Dolores de Cospedal hablar de que estamos solos en la planta aquella donde solamente estaba ella y Rajoy que estaba en obras de que metieron a Villarejo en un coche con las lunas tintadas por el garaje y le hicieron subir sin que prácticamente le viera nadie aceptó una secretaria de no sé quién que de repente era muy discreta o sea es la forma cuando realmente estamos reivindicando lo contrario y no sospechamos que lo va a difundir hasta ahí o sea lo malo es si realmente aparece una cinta la que dice vamos a ver que podemos hacer con el juez eso es eso es eso no sabe si eso no acabas haciendo eso para mí es un poco de fin de morbidio pero nada más o sea una conversación banal como va subiendo una escalera o no mira aquí tenemos una obra para hablar de macramé no creo que uno tenga que encerrarse con otra persona en una planta entonces no estaría mortal y filemón sino pepe goteré es importante aplicar también la misma que crédito tiene es decir ha hecho daño al PSOE ha hecho daño al Partido Popular quiere hacer daño a todo el mundo a Podemos porque no sé si la habrá grabado o no a vuestro partido igual pero es que aparte este hombre está en la cárcel por chantajista por coacciones por prevaricación por humo no estamos hablando no estamos hablando de una laja el problema es que eso es la imagen que tenemos hoy pero no era la imagen que se tenía cuando se agravaban las conversaciones ese es el problema pero en este país se hablaba de rato como si fuera el bálsamo de Fiera Blas y mira dónde está hay una diferencia que a rato se le encumbró y se le dijo poco más o menos que era la maravilla de las maravillas que lo saquen que de los demás no se dijo eso es importante exigir responsabilidades pero la responsabilidad es que dice Luis hay que exigirlas a quien encumbró pero insisto que hay 15 más hay que decirlo también que sí pero que no es lo mismo Santi te veo tranquilo con tu no, por desgracia la verdad es que cuando surgen estas cuestiones de las grabaciones y demás está claro que la honorabilidad del señor Villarejo ya está más que prácticamente juzgada pero el problema es lo que hablaron con él es decir el tono de las conversaciones el secretismo el querer ocultar la poca transparencia que ha practicado un partido como el Partido Popular eso es digamos el tufillo que nos queda independientemente incluso de la conversación si la leemos transcrita que está en los medios de comunicación al final el ciudadano se puede preguntar bueno y quién nos está gobernando quién nos está diciendo si personas que acceden por ascensores con coches ocultos etcétera yo creo que tenemos que tener todos los políticos y todos los servidores al ciudadano una transparencia de verdad máxima y además convencida que no pasa nada por decir lo que pensamos siempre con educación por supuesto triste porque ya tocamos el tema el día que tocó a la ministra con esas grabaciones al rey emérito y ahora le ha tocado a Cospedal puede pasar cualquier cosa porque es que se ha metido en todos los charlos que había grabaron al rey no le grabaron hombre porque grabaron a una presunta señora amiga bueno cuando le grabaron a rey de bárbara rey no 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 se ha metido en todos los charcos que había en el campo quien resiste las conversaciones a ver cómo va a resistir ahora los envites que no sé si tendrá luis luis ahora mismo como representante de ciudadanos en el mundo no vamos a publicidad y vamos a hablar de tu partido que ha tomado cierto protagonismo dentro de la actualidad política debido a los presupuestos a los tan traídos y llevados presupuestos generales del estado los apoyará no los apoyará bueno enseguida lo analizamos en la tertulia hoy con santi vera iñaki raskin antonio gonzález jerez y luis martín aquí en el braserillo estamos a vueltas aquí en el braserillo con los presupuestos generales del estado antes de su aprobación ya adelantábamos en el sumario que ciudadanos ahora ha dado un vuelco a la actualidad en las últimas horas porque se distancia del bloqueo a los presupuestos del partido popular esas son las informaciones que casi todos los medios han recalcado se han escrito muchos titulares sobre la ruptura del frente común con el partido popular de casado en ese bloqueo a los presupuestos del gobierno de pedro sánchez pero esta misma mañana al ver ribera se ha visto en la necesidad de aclarar que su partido va a registrar enmiendas y que nadie se lleve a engaño que no está de acuerdo que esos presupuestos salgan adelante con la ayuda de independentistas que están en la cárcel ha dicho textualmente y que si de ellos depende si de ciudadanos depende esos presupuestos generales del estado no van a salir adelante pero ya recibe recomendaciones por parte del partido popular para que reconduzca esa posición casado del PP ha dicho esta mañana que ciudadanos ha tomado una medida esta de permitir que el gobierno saque adelante los presupuestos y que vuelve a situar a su partido al partido naranja en su espacio original de centro izquierda pero ribera mostraba horas después este mismo mediodía hoy martes su rechazo a las cuentas públicas y diciendo que es incompatible defender un pacto en la cárcel y estos presupuestos con ciudadanos refiriéndose a la reunión de Oriol Junqueras y Pablo Iglesias en la cárcel de Yedoners diciendo que nadie se llame a engaño repito ya que estos presupuestos no van a salir adelante es más los ha calificado de ilegales y de que suben los impuestos y machacan a los autónomos y a la clase media Luis Martín de Ciudadanos ahí está la ley de esa ley que garantiza la estabilidad presupuestaria pero están los presupuestos generales del Estado y la gente y los medios de comunicación no sé a qué han jugado o a qué nos han llevado a los lectores así de verdad creer que había un pacto hecho entre Ciudadanos y PP un frente común que ahora se rompe ya se les ha acusado de que va a apoyar a Pedro Sánchez están las elecciones de Andalucía ahí en el trasfondo y demás bueno qué luz nos puedes dar en este asunto yo creo que es un tema que se ha sobredimensionado porque creo que responde simplemente a lo que es la actividad parlamentaria realmente ese pacto del que se habla entre Ciudadanos y el PP pues no era más que la mayoría que se tiene en la mesa del Congreso para mantener ese bloqueo hasta ahora y yo creo que Ciudadanos lo único que ha hecho es permitir un debate y yo creo que eso es sano y creo que es responsable el que las cosas se puedan debatir porque hay argumentos y Ciudadanos tiene argumentos suficientes como para echar abajo y enmendar esos presupuestos generales y la patuta en el Congreso la tiene también evidentemente yo creo que ahora mismo Ciudadanos lo único que ha hecho es ese cambio es totalmente falso que vaya a haber un apoyo a esos presupuestos o que esto signifique un apoyo a los presupuestos simplemente lo que se va a permitir es un trámite parlamentario de una norma y ahí pues todos los partidos políticos tendrán que hablar que retratarse y que decir algo sobre estos presupuestos nosotros ya lo hemos dicho antes lo seguiremos diciendo lo seguimos manteniendo es decir son unos presupuestos que para Ciudadanos son malos son lo que veníamos a enlazarnos con el tema primero ese digamos enganche hacia los autónomos por parte del presidente de Castilla-La Mancha pues creo que a nivel nacional no se cumple el escenario que prevén esos presupuestos puede ser un escenario decreciente y por lo tanto yo creo que Ciudadanos eso lo ha dejado claro lo sigue dejando claro y lo pone en evidencia aparte bueno pues del periplo en este caso de Iglesias pues con Junqueras pactando en una cárcel yo creo que en ese caso Ciudadanos lo deja manifiestamente claro y es totalmente falso que haya un cambio de postura simplemente dentro de la tramitación parlamentaria se van a debatir y se van a enmendar o se van a intentar enmendar yo lo que creo es que viendo un poco la trayectoria de Abre Rivera no le salieron las cosas como esperaba yo creo que está ahora mismo en un plan místico vive sin vivir en él y tan alta vida espera que muere porque no muere entonces yo creo que anda un poco en esa órbita de buscar pues una identidad que le sea rentable electoralmente entonces se tiene que desmarcar del PP por otra parte le crecen los enanos también porque sale la ultraderecha que también se desgaja del PP aquello empieza a ser un poco cuestionable entonces yo creo que él ha tomado una determinación de cara a la galería que es romper escenificar esa ruptura aparente con el Partido Popular y salir esta mañana diciendo esta cosa si que esto fuera así que yo también creo como tú que no va a ser pero si fuera pues bienvenidos porque yo creo que el pacto que se hizo en su momento que posibilitó sacar del gobierno al Partido Popular pues yo creo que por ahí ese es el buen camino para mí claro no va a ser para los demás pero para mí lo es y supongo que es para Santi si luego lo comenta y lo dice de corazón pues yo creo que también pensará igual a ver Santi ¿qué piensas? simplemente no quiero tampoco hacer una intervención muy exhaustiva pero van por ahí los tiros yo loco por escuchar a Santi porque yo estoy convencido de que va a coincidir conmigo bueno la verdad es que y centrándonos y ahora hablaré sobre lo que decía Iñaki centrándonos en la postura de Ciudadanos yo ya en este mes avancé en este programa y le dije a un representante de Ciudadanos que tenía la esperanza de que por responsabilidad Ciudadanos diese un giro y me alegro sinceramente de que haya sido así porque es que a Ciudadanos no le pega oponerse a todo por oponerse no le pega el no por el no y yo creo que lo han visto hay elecciones andaluzas no pueden estar permanentemente pegados al PP porque Casado el único que propone es bloqueo 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 propuesta al cero Ciudadanos se da cuenta que no puede estar al lado por lo cual ahora lo que le vendrán son las presiones del Partido Popular hoy aquí no tenemos ningún representante si no digno sería de ver las presiones que haría el Partido Popular Popular a Ciudadanos y yo sinceramente me alegro porque me parece una postura inteligente por su parte interesante que Ciudadanos se haya distanciado del Partido Popular no olvidemos que tanto Sánchez como Rivera ya firmaron en su día un documento por lo cual tampoco es que estemos en las antípodas yendo en este caso a lo que decía el compañero de Podemos por supuesto que el documento progresista de medidas para un presupuesto general del Estado creemos que es bueno creemos que es bueno porque sobre todo se fija en la gente la redistribución de la riqueza hacia quien más lo necesita ahora bien somos conscientes y no nos apartamos nunca pero por parte del Partido Socialista creo que podemos igual del debate vamos a debatir vamos a hablar la postura que decía el Partido Popular de utilizar el Senado que por desgracia casi nadie sabe para lo que sirve el Senado excepto el 155 cuando se ha puesto de moda es triste pero es así el Partido Popular quería utilizar única y exclusivamente el Senado con la mayoría que tiene para bloquear no para construir sino para bloquear un presupuesto social y Ciudadanos y me alegro se ha dado cuenta que por ese camino no va a ningún sitio y nosotros estamos dispuestos a debatir con Ciudadanos por supuesto con Podemos o cualquier otra fuerza política a ser constitucionalista mejor dicho sea de paso pues hay una noticia de mediodía también que hemos leído que presentaría enmiendas al 155 a favor del 155 precisamente a tu partido Ciudadanos eso se acaba de publicar a mediodía hoy martes Antonio hay que tener en cuenta que el actual panorama institucional es muy complicado desde unos equilibrios difíciles de mantener con vasos comunicantes etcétera etcétera lo comentábamos hace un momento que la mesa del Congreso el PP y Ciudadanos tiene una mayoría de forma que puede marcar el tiempo para la tramitación de muchas leyes por otro lado el Partido Socialista quiere saltarse el Senado entonces no se para que se está esa cámara y en definitiva todo no es así es anti y en definitiva pues al final todo es estrategia en este caso creo que el PSOE le ha puesto el anzuelo a Ciudadanos con la etiqueta de un partido bloqueador no puede estar bloqueando continuamente la ley y eso dice desde el PSOE que las derechas aludiendo al PP y a Ciudadanos bloquean continuamente la actividad del Parlamento y bueno pues Rivera en este caso yo creo que también ha lanzado un mensaje en ese sentido para contrarrestar esa idea y es que quiere que se tramite y se hable en el Parlamento en este caso de los presupuestos para demostrar que el Partido Socialista está en manos de Podemos es decir todo como es así es una serie de equilibrios es lo que tiene no tener mayorías claro efectivamente el PSOE dice es que ustedes son bloqueadores no permiten bueno pues venga vamos a debatir y vamos a digamos desenmascararte para decir oye es que estás en manos de Podemos continuamente esto es un equilibrio que se está aludiendo mucho a tu partido me estoy mordiendo la lengua no realmente porque partimos de unas premisas que no son reales es decir Ciudadanos llega un panorama incluso me extraña un poco la intervención del compañero de Podemos hablando de bueno pues como se asimila a esos partidos Ciudadanos o Podemos con la derecha o con la izquierda cuando a Podemos le ocurre más o menos parecido es decir que la ultra izquierda la situación la situación en el panorama político actual tú eres de ultraderecha te está diciendo Jesús eso dile algo no tú has dicho ultraderecha no no yo por él no he hablado no ha dicho que no yo he hablado que pasa con vamos a poner las cosas vamos a poner las cosas en su sitio que es como son yo creo que los bloques derecha e izquierda están totalmente superados o para menos para ciudadanos y para que su fundamento tenga razón de ser tiene que ser así es decir el bloque derecha o el bloque izquierda es un bloque totalmente superado es decir hay nuevas líneas en donde uno se puede mover y se puede mover con tranquilidad y yo creo que una de las principales cuestiones que Ciudadanos viene a aportar al panorama político es el diálogo el poder hablar las cosas el que esa estrategia no sea una estrategia mala sino que sea una estrategia positiva de llegar a acuerdos y llegar a encuentro con diferentes formaciones políticas claro la tendencia a clasificar en derecha o izquierda nos está permanente obligando que cuando Ciudadanos dice que algo del PSOE le parece bien ya somos centro izquierda pero cuando lo hacemos con el PP ya somos centro derecha con lo cual al final no me creo a nadie y evidentemente jugamos a tener un espacio político propio termino con un simple comentario yo creo que el papel por ejemplo de Inés Arrimadas en Cataluña nadie la clasifica ¿por qué? porque al final ha conseguido tener su espacio o sea ha superado el espacio de izquierda a derecha ha superado ganando y teniendo la visión que pretende tener Ciudadanos en el resto de España es decir ganando no siendo la pata de nadie realmente queremos tener nuestro espacio porque le tenemos en la sociedad actual le tenemos si no estoy equivocado que habían llamado Inés Arrimadas para que fuera a Andalucía y se presentara porque por su consanguinidad no Inés Inés ayuda como ayuda también se habla de unas subidades comunas de Ciudadanos en Andalucía por lo tanto Inés lo que hará será ayudar y aportar como aporta todos los de lo que es Jerezana como primo de Río yo entiendo que Rivera busque su propio espacio dentro de la posición en este caso me parece lo más lógico y legítimo pero si os dais cuenta es que hay un equilibrio ahí un poco complicado en la izquierda y en la derecha porque es que hay dos partidos en cada lado que se tienen que disputar el universo de votos es que es así fragmentados en la derecha el Partido Popular y Ciudadanos y la izquierda podemos y casualmente son socios y eso como se come cuando llegas a una elección podemos y PSOE os tendréis que disputar como se come él sabe entonces claro yo siempre hablo de mi pueblo chozas de canales gobierna en el pueblo que tú conoces que chozas de canales con el PSOE es decir estas cosas la excepción confirma la regla o sea que eso la excepción se llama y los pueblos pero pero es así ocurre eso hay una coalición ahora mismo entre el PSOE y Podemos pero cuando llegue las elecciones se tienen que disputar los en la campaña de los pero como vendes de hecho como vendes que he sido yo el bueno y mi socio no era tan bueno pero no sé si tendrá más maña son más profesionales están mejor preparados tienen un poder de seducción importante pero en Castilla y la Mancha el PSOE gobierna con Podemos en Andalucía ha gobernado con Ciudadanos en otras regiones también en Andalucía también gobierna con Ciudadanos y ahora el PSOE el abrazo de la cobra entonces no sé vamos a ver nosotros está claro que tenemos tenemos un objetivo claro y me remito en este caso a las palabras del secretario provincial y presidente de la diputación Álvaro Gutiérrez y aunque estamos muy cómodos entre otras cosas que gobierna con Ciudadanos en la diputación por cierto y con Izquierda Unida vamos a aspirar a tener una mayoría absoluta una mayoría absoluta también que mantendría el diálogo y la relación que hemos tenido en la diputación de Toledo en el gobierno de Castilla y la Mancha que hemos tenido en este caso con Podemos y que creemos y como así será es normal que haya ciudadanos que entre ciudadanos en Castilla y la Mancha porque no están sinceramente creemos que por una ley tramposa y un partido en este caso como Ciudadanos pues creemos que lo normal es que esté pero nosotros no renunciamos a unas mayorías absolutas que al fin y al cabo también te hacen digamos más llano el ejercicio de gobierno yo creo que eso eso es normal no obstante yo insisto que entiendo al compañero de Ciudadanos y también vamos a hablar claro este giro no se puede producir un día para otro es normal es decir el giro no puede eso y decir que estás con el que bloquea no ya bloqueando me alegro que ya no se está bloqueando sino estoy con el que bloquea pero no puedo quitarme de un momento para otro tiene que ser paulatino la separación tiene que ser poco a poco divorcio inmediato no y si puede ser que no sea traumática Ciudadanos ha dado cuenta que estar al lado del Partido Popular le perjudica ahora vienen elecciones en diferentes autonomías no dijéramos ya si hubiera elecciones nacionales yo creo que a lo mejor alguno diría a lo mejor la separación si va a ser traumática porque si no serían peores las consecuencias y lo están haciendo y yo sinceramente les animo a que lo hagan porque buscan un espacio propio que con el PP cada vez el espacio le tienen más encorsetado un espacio donde no hay diálogo y donde el Partido Popular ahora mismo lo único que está haciendo es usar el Senado para bloquear sin dar propuestas es que es muy triste que se le explique a los ciudadanos que la mayoría de los senadores del Partido Popular el único mensaje y la única acción o trabajo que tienen es llegar allí a decir no ¿por qué? porque somos mayoría se acabó no hay otra cosa ni una propuesta ni otra yo cojo la mano tendida del representante de Ciudadanos al diálogo desde el Partido Socialista también lo creemos así con Podemos también lo hemos querido así y lo demostramos incluso confluimos programas porque creemos que se pueden hacer programas conjuntos que al fin y al cabo representen lo que una mayoría de ciudadanos quiere para nuestra región mayoría de ciudadanos que por ejemplo echa a Cospedal aunque no votara una única opción mayoritaria para echarla que la intentamos y por supuesto lo hicimos con todo el gusto del mundo y con la necesidad que necesitaba esta región de no tener otros cuatro años de austeridad una coalición de partidos las palabras de Santi ya van a hacer una coalición de partidos yo Luis veo aquí Santi verano hace un buen cortejo metafóricamente pero no nos llevemos mal no nos llevemos mal ¿no Luis? está claro que cada uno como decía el compañero del PSOE pues aspira a tener su propia mayoría y a tener su espacio para gobernar lo más cómodo posible pero también es cierto que la realidad pues es compleja a nivel parlamentario lo estamos viendo en todos los parlamentos a todos los niveles como comentaba desde el nivel nacional pasando por la comunidad la diputación o cualquier ayuntamiento y yo creo que estamos condenados a entendernos pero es que Ciudadanos se encuentra a gusto entendiéndose o teniendo que entenderse con los demás entonces yo creo que desde ese punto de vista me parece lógico que podamos tender la mano y hablar con todo el mundo creo que es lo básico de la política y creo que es lo sano de la política lo contrario es lo absurdo es lo malo y es lo que nos lleva pues a conflictos como el de Villarejo etcétera etcétera pues mira vamos a hacer un salto en el charco vamos a cruzar el Atlántico Luis Santi no 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 es que me decía Antonio González Jerez oye vamos a analizar esto la victoria de lo que dicen muchos medios de comunicación que atracan ultraderechistas hablamos de una previsión en un programa hablamos de lo que se vislumbraba pero ahora ya lo sabemos es curioso que muchos medios de comunicación muchos políticos dicen el ultraderechista Bolsonaro Bolsonaro ha ganado al izquierdista podría decir ha ganado al ultraizquierdista o mejor más sencillo un hombre de derecha se ha ganado un señor de izquierda pero bueno utilizaba antes ese ese operativo también que se le cataloga a Vox por ejemplo usted mismo lo ha hecho yo no es que lo catalogue lo defino lo define así pero Podemos no es ultraizquierdista no es un partido radical tampoco radical ¿qué es radical? ir a la raíz ir a la radical ir a la raíz si es ir a la raíz yo el primero bueno Brasil venga que van a ustedes que tengo muchas ganas aquí de se lo está preparando ya no fíjate estoy mirando lo que decía Baco Núñez esta tarde 50 millones han votado a Bolsonaro no se pensaba que iba que iba a ganar este señor hay que tener en cuenta que como allí hay dos vueltas lógicamente luego después de la segunda pues hay una mayoría es mucho más más evidente hablamos del auge de los partidos aquí en España solamente tenemos una vuelta que la primera con lo cual en fin ¿por qué está pasando esto Antonio? en Europa en muchos países incluso en Francia el auge de todos estos partidos fíjate en Brasil un país grandísimo bueno está bien claro que la gente no quiere o no le gusta lo que está viviendo en ese momento en ese país o sea la gente es estúpida pues yo creo que no la gente vota lo que entiende que le va a ir mejor y en este caso hay que preguntarse ¿por qué ha ocurrido esto? pues lógicamente porque ha fracasado los gobiernos de un signo diferente de izquierda Lula en la cárcel por el tema de corrupción su sucesora tres cuartos de lo mismo es decir que no ha ocurrido creo por una cuestión que ha caído del cielo lógicamente los mensajes de este hombre Bolsonaro ni política ni éticamente se sostienen algunos ¿crees que en España en partidos dicen yo tampoco me he estudiado el programa electoral del señor Bolsonaro ni me interesa tampoco pero bueno aquí en España y más concretamente provincia de Toledo Vox que va reuniendo y tiene una serie de actos aquí también en nuestra región en nuestra provincia ¿está tomando ese auge? yo creo que hasta los niveles que estamos hablando de Brasil de momento no creo aunque sí que es cierto que este país está experimentando una radicalización también en mensajes que lógicamente son caldo de cultivo para partidos un poco más en los extremos tanto de la derecha como de la izquierda pero en principio por las encuestas que hay no creo que de momento llegue en Madrid es posible que sí que tenga alguna representación pero aquí en Toledo en Toledo también hay una sede y además incluso se hablaba de algún pacto de UCIT un partido sí UCIT UCIT van a ir juntos al alentamiento de Toledo el antiguo candidato de UCIT a UCIT a ver no pero tú tenías un compañero que se presentó para alcalde de Toledo que falleció no 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 falleció si estoy aquí con él es Julio Comendado pero era UCIT no estamos en política internacional en el Brasadillo política internacional lo de Bolsonaro pues bueno yo creo que pasa como ha pasado muchas veces cuando la gente se aburre ya de corrupción y llega a una expectativa nueva y a veces la gente pues desgraciadamente no ve más allá del lenguaje que le llega pues seguramente no son analistas políticos y no son capaces de discernir lo que les viene porque claro que pobres voten a alguien que les va a machacar que se ha dedicado a salir en los medios por cosas tremendas que aquí estaría en la cárcel por las cosas que ha dicho por incitar al odio por generar violencia de género etcétera etcétera este tipo de cosas que ha hecho habitualmente porque es que el hombre es así es una mala bestia bueno pues la gente la ha votado yo creo que cuando alguien llega al poder luego es otra otra historia espero espero por lo menos llevar a la práctica lo que ha predicado en fin estamos hablando de la constitución de su país pues estará que es la raya la apuñalaron y todo tuvo un atentado estuvo a punto de perder la vida y hay otra cosa que no se puede oír que el ciudadano no llega a discernir se ha neutralizado la candidatura de lula que era la que aparentemente las encuestas estaba ganadora de una manera irregular eso hay que decirlo porque la gente parte que no lo sabe que está en la cárcel de manera regular se ha neutralizado la candidatura de lula de manera irregular porque el proceso entero de lula ha sido irregular pero eso quien lo ha decidido es estar en la cárcel claro pues un juez de aquí ha hecho su trabajo pero las cosas irregulares de los juzgados desgraciadamente no solo es en Brasil sino en España por el azar los jueces son humanos y también se equivocan de hecho por eso están los recursos de apelación etcétera eso está claro creo que es un debate entre el modelo político que queremos yo lo suelo identificar un modelo Obama con el modelo Trump hemos pasado en Estados Unidos yo creo que el giro más radical que puedes pasar del tipo de política ya no porque sea una más progresista y otra más conservadora yo voy hacia las formas incluso las formas del presidente Obama para mí de los mejores presidentes que ha habido en la historia no de Estados Unidos sino en el mundo en comparación con este señor con el presidente de Estados Unidos con unas formas y unas afirmaciones que creo que si ahora mismo dijésemos a algunos de los que estamos aquí pues seguramente nuestros partidos con criterio nos habrían cesado de cualquiera de las responsabilidades que podamos tener en Alemania me parece que hace unas horas la canciller Merkel finalmente llegó Macron de hecho en la segunda vuelta incluso los que somos progresistas también apostábamos por Macron para evitar un mal mayor en algunos países como Suecia también Brasil con Bolsonaro Alemania yo lo miro sinceramente con bastante preocupación y en España creo que no llega a tanto es verdad que hay partidos legítimos porque en la constitución que cumple 40 años ahora incluso defiende a esos partidos que la quieran atacar pero yo creo que tenemos que ponernos a pensar todos un poco sobre todo los partidos con vocación de gobierno constitucionalistas y dar una opción a los ciudadanos sincera, honesta y apartarnos de cualquier tipo de corrupción ¿Qué piensa un ciudadano como Luis? Tiene que ver con el hastío tiene que ver con el hastío de la gente y con el cansancio en este caso de la falta de respuesta de los partidos tradicionales a sus problemas yo creo que al final se ha estado en una sintonía muy cómoda izquierdas-derechas que hablábamos antes y evidentemente ahora lo hablábamos hace un segundo hay que mojarse hay que identificarse claramente con una izquierda o con una derecha no se puede estar hay gente que se identifica en extremo y que se identifica con una serie de programas que podríamos decir hasta coincidentes dentro de trazar ese círculo y ver que muchas posturas tanto la extrema izquierda como la extrema derecha se acaban rozando y dando la mano y se acaban rozando en la comunicación fácil y en esa percepción del ciudadano de que ese discurso tan sencillo y que suena tan bien pues puede ser lo real y luego es cierto lo que comentaba el compañero Santi que la responsabilidad de gobierno es distinta no se puede llevar a cabo o luego está muy limitada pero sí que suena muy bien entonces yo creo que ese es el problema básico la democracia funciona como funciona evidentemente si te votan estás ahí pero claro hay una responsabilidad de gobierno que hay que saber llevar a cabo y que hay que estar tenerlo presente pues ustedes deciden y además está casi a la vuelta de la esquina porque el año ya se va y mayo próximas elecciones municipales y autonómicas no sabemos si se adelantarán las nacionales pero de momento municipales y autonómicas en el mes de mayo de 2019 el año que viene si Dios quiere y además con esa oportunidad que ustedes tendrán de elegir pues dentro de un arco importante un abanico de colores como decía aquella canción pues la opción que más le guste bueno vamos a vamos a hablar de empresarios enseguida después de la publicidad de un corte publicitario de una pausa para la publicidad porque han dicho en un foro ayer mismo varios empresarios importantes en Iñaki muy importantes de este país que están un poco hartos hablaba de hastío Luis Martín pues bueno están un poco hartos también de que se les ponga o se les dibuje como los malos de la película así que vamos a hablar de los empresarios de ese sector tan importante en Castilla-La Mancha muy importante muy importante muchos pequeños y medianos empresarios y autónomos hacen esta región y todas las regiones y por eso vamos a dedicarles la última parte de este braserillo en el día de hoy recta final del braserillo en esta semana la última de octubre como decía ayer el presidente de Mercadona Juan Roch este hombre que tiene una empresa que es la que más factura Luis de España 21.000 millones de euros ojo ha destronado la que era primera empresa que más facturaba Repsol pues este señor que da trabajo a 84.000 personas sin contar con otros miles de interprovedores proveedores directos indirectos la historia de Mercadona la de Roch es parecida a la de Amancio Ortega el otro orgullo de empresario español uno empezó vendiendo batas de guatiné en una tienda en Galicia y el valenciano transformó las carnicerías de sus padres en ultramarinos y así empezó todo pues ayer Juan Roch en un encuentro de la empresa familiar y ante el rey Felipe VI dijo que los empresarios están hartos de que siempre se les dibuje desde diversos sectores como los malos de la película cuando son ellos precisamente y no los políticos los que crean empleo abren empresas y dan puestos de trabajo los políticos creemos nosotros y evidentemente está claro que pueden mucho ayudar bastante al empresariado a encauzar esos negocios pero debemos reconocer todos que los empresarios pequeños medianos grandes crean riqueza los grandes empresarios ayer en esa reunión estallaron diciendo que el sector público vive del sector privado considerando un acoso político a su función social dejaron claro que les escuece y mucho que el gobierno y Podemos les presenten como que no pagan impuestos y que explotan a los trabajadores la declaración de la ministra de Hacienda María Jesús Montero de que van a subir la tributación a las grandes empresas como favor para que mejoren su imagen ante la sociedad es una de las gotas que desborda el vaso y desata la inusual salida en tromba de figuras empresariales para reivindicarse más cerca de nosotros los empresarios de Castilla-La Mancha con su presidente de CECAM al frente Ángel Nicolás han hecho público un comunicado ayer diría mejor un estado de ánimo ante las políticas del gobierno temiendo que se pierdan empresas que cierren empresas y también se despida mucha gente que falten puestos de trabajo cada vez se vuelve a hablar más de recesión y uno de los sectores al que más atiza esa recesión o la crisis siempre es al empresariado al autónomo a la pequeña mediana o gran empresa a la gente que invierte que arriesga o que contrata los empresarios se quejan de las cotizaciones declarando que si suben hasta el 12% según los anuncios del gobierno se traduciría en un incremento de costes de las empresas que en las de Castilla la Mancha supondrían Antonio González Jerez director de ABC 53 millones de euros el comunicado lo dice todo si si efectivamente es en el caso de que los costes aumentaron hasta el 12% que es lo máximo que se permite también la posibilidad que sea hasta el 10% en ese caso serían 44 millones de euros bueno pues estos son en un país se tiene que haber un equilibrio entre las medidas que un gobierno arbitra o aprueba y el tejido empresarial yo creo que eso es me parece que el justo el justo término y lógicamente ahora los empresarios están haciendo y me imagino que sabrán algo más que nosotros estamos aquí es que por primera vez en 8 años hay una especie de frenazo económico de desaceleración que aumentaría todavía la dificultad las cuentas que echan es que si esos coches estos costes suponen 53 millones de euros pues difícilmente se puede crear más empleo esto es así está el coste de la seguridad social el incremento de los costes para los sectores los combustibles que suben el salario mínimo intervencional que ha sido una de las cuestiones más debatidas en las últimas semanas es decir que bueno todo este tipo de cuestiones además hay que tener en cuenta en el caso de Castilla-La Mancha que el 99% son pymes y autónomos con lo cual lógicamente no es la capacidad de una gran empresa para un contrato el incremento de las cotizaciones de los autónomos que se nos olvida también y costes como decimos de la energía bueno que todo eso va a tener un impacto directo en el empleo claro efectivamente y luego también llamaban la atención estos empresarios en esta reunión de una empresa familiar de otra cuestión que hay que tener en cuenta que pagamos todos que es la deuda pública el endeudamiento que pueda suponer pues un presupuesto en fin que tiramos con pólvora de rey es el endeudamiento y aquí hay un alcalde que sabe sabe de eso entonces en fin hay que tener mucho cuidadito en este tipo de cuestiones no he querido yo hacer aunque lo parezca un public reportaje de Mercadona he puesto el eje bueno el foco solo solo el pescado pero la leche es muy buena la de la pescadería y una crema una crema y la pesan si me 80.000 trabajos bueno lo de la crema eso debe ser el bálsamo de fin lo venden bueno hablando de marca blanca también Mercadona apuesta mucho por la marca blanca y por los proveedores interproveedores bueno que vamos a ver lo centran el señor Ross pero por ejemplo el señor Simón Pedro Barceló que es el presidente de la cadena de hoteles Barceló ha dicho que se identifica el sector público como lo bueno y lo privado como lo malo lo paradójico es que estén preocupados por la fiscalidad de los presupuestos ¿no Jesús? digo que están preocupados por la fiscalidad de los presupuestos y resulta que esos presupuestos que nosotros estamos digamos tanto el partido socialista como nosotros intentando sacar adelante pues tienen el visto bueno de una cosa que se llama la AIDEF y que es la institución la organización que más se entiende de fiscalía en España o sea no sé por qué critican el asunto es por el incremento de todo de los costes de las subidas salariales de los impuestos de la energía desde el visto bueno igual es que la cosa hay que verla desde otro ángulo ¿tú qué piensas? si me dejas terminar mientras las pequeñas no es que mientras pasa todo esto los pequeños empresarios los autónomos y los trabajadores si todo están seguro seguro te os lo digo seguro locos porque salgan adelante esos presupuestos que les van a beneficiar naturalmente ¿a los autónomos también? ¿en qué les van a beneficiar? hombre lo de los autónomos tengo que leerlo porque no me salieron pero hay que venir preparados el acuerdo de presupuestos recoge implementar una reforma en el sistema de cuotas que establezca proporcionalidad para aquellos autónomos cuyos ingresos reales sean menores que la base mínima de cotización es decir 1.050 euros mes 12.600 euros año en estos casos y a cabo las cuotas no solo no subirán sino que bajarán de manera proporcional a los ingresos reales si la cuota de los 50 euros pero el primer autónomo ¿por qué la CECA dijo ayer? perdón perdón si la cuota no lo yo que defiendo a los autónomos en este momento yo también y me imagino que sea igual pero Iñaki si es que al primer que quiera ser autónomo por primera vez que paga 50 euros durante muy poquitín pues es lo que queremos que paguen menos aún los que no tienen pero si le quiere subir a 75 pero que no es verdad ah que no es verdad has escuchado lo que te he dicho Luis no puede haber defensa ni creo que conozca al empresario que esté a favor de que efectivamente tenga que subir el salario mínimo de sus trabajadores a 900 euros en ese porcentaje de un día para otro vosotros lo queréis mil ¿te acuerdas? habéis bajado ahora me pedíais mil pero como si nosotros no es que estemos en contra ¿tienes que busque la biblioteca? nosotros no estamos en contra de la subida del salario mínimo no estamos en contra de la subida del salario mínimo de lo que estamos en contra es de hacerlo de una manera irresponsable y de una manera que no dé certidumbre a la situación política actual cuando pedíais mil ¿cómo era esto? vamos a ver todo esto se basa en un contexto estamos en un contexto más o menos de previsión de salida de una crisis económica hablando de empresarios 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 y de trabajadores los empresarios empezaban de alguna manera y todos yo creo que venimos por carretera la 42 se notaba o se nota un aumento por ejemplo en el volumen de tráfico etcétera lo cual implica una mayor actividad económica sin embargo yo por ejemplo ya he notado que ha bajado un poquillo y la gente te comenta que está bajando está bajando de recesión o desaceleración si queremos ya incluso hasta recesión y esta medida ahora en este momento no da certidumbre no da la certidumbre que se necesita para dar un paso más allá y poder consolidar esta mejora que luego nos llevará efectivamente a poder desarrollar políticas sociales en un mayor ámbito pero como decía antes Antonio y termino con esto no se puede disparar con pólvora del rey vamos a ver tenemos los recursos que tenemos y tenemos que garantizar que esos recursos evidentemente consoliden una situación Iñaki se ha caído del caballo en el viaje a la mancha debería ser que no se ha caído de caballo decía mil y ahora resulta que no quiere 900 esto no lo entiende nadie no lo entiende nadie Iñaki te aporto un dato el 99% de las empresas de Castilla-La Mancha el 99% de las empresas de Castilla-La Mancha son pequeñas medianas empresas y autónomos y autónomos solo te digo eso ese dato que lo tengas en cuenta el 99% de las empresas que hay en Castilla-La Mancha no son grandes no son pequeñas medianas y autónomos o sea es el tejido empresarial de Castilla-La Mancha el 99% creo que ya se ha superado eso de que los empresarios son malos porque oprimen etcétera yo creo que ya cualquier gobierno que se perece incluso como hace el gobierno de Castilla-La Mancha lo que hace y lo que intenta y lo que se debe hacer y en España igual es dar facilidades para la creación de empleo es decir esto es muy simple si los empresarios tienen facilidades y crean empleo nos irá bien recaudaremos más tendremos más servicios sociales es lo que se pretende no se pretende otra cosa nadie está en contra del que más tiene nadie desprecia al que más tiene pero los poderes públicos las administraciones públicas tienen que velar porque todos tengamos al menos lo mínimo sin despreciar al que más tiene y ahí es donde creo que tenemos que estar sin ir más lejos entiendo y respeto la opinión del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha pero es que yendo a Castilla-La Mancha quizá Castilla-La Mancha es ahora mismo una de las comunidades donde se tiene que fijar el resto de España en potenciación de la actividad empresarial es que como hoy decía el presidente Paje en esta legislatura se han ocupado seis millones de metros cuadrados por nuevas empresas señores que estamos trayendo multinacionales a nuestra tierra antes hablábamos de la 42 la sagra todo lo que es la sagra la atracción de empresas y podría empezar a hablar de marcas como Michelin como H&M como alguna multinacional mexicana igual que está por allí implantándose es decir vamos a ver se están haciendo las cosas razonablemente bien se están creando empresas comparto en algunos sitios más que en otros por supuesto y hablo 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 que estamos ahora en una fase de consolidación mira pues a esas empresas o en este caso el representante de los empresarios que comparto con él algunas cosas por ejemplo decía que había que hablar con prudencia pues yo también le digo que hay que hablar con prudencia lo que no se puede hacer es crear un alarmismo injustificado es decir aquí en Castilla-La Mancha se ha triplicado el número de creación de empresas se han destinado más de 260 millones de euros a facilitar que empresas que vengan a la región pero todo eso tiene la monta pero eso tiene la monta las empresarios o el gobierno el gobierno el gobierno ha montado las empresas no 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 el gobierno es que esos discursos son de trampa no 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 lo que hay que evaluar o lo que debemos evaluar es la afección de ese presupuesto Luis si me permitís los gobiernos lo que tienen que hacer como administración en pública que entendemos primero es ayudar a las empresas a que quieren empleo a redistribuir esa riqueza a los trabajadores está claro y luego lógicamente aquí no se están viendo trabajadores alguien ve descabellado que se cobre 900 euros al mes pues ellos sí porque querían vamos a ver creo que estamos hablando de un mínimo para poder subsistir pero si hubo un acuerdo con sindicatos y patronal para llegar a esa cantidad en dos años vamos a ver de una forma que entendían los que están en el meollo que son sindicatos y empresarios acordaron eso pero además sí y creo que no eran ajenos al asunto ¿y dónde está el problema? voy a poner un ejemplo un ejemplo práctico que va a entender cualquier trabajador y cualquier empresario si tú estás en tu familia por ejemplo y tú tienes a un niño y tú le das de paga 50 euros porque es lo que tu presupuesto tu presupuesto te permite hacer el niño te va a pedir 100 pero tú vas a poder dar ese salto de 50 a 100 en cuestión de una semana el criterio es ese en todo caso seguramente que no se pueda pasar a 900 euros de salario mínimo en una pequeña empresa que hablábamos antes de que ocupan son el 99% de las empresas de esta región el aumento que significa el tener que pagar a una persona 900 euros de repente supondrá que a lo mejor frene la empleabilidad que pudiera estar pensando en el futuro se trata simplemente de pensar no decir que la cifra sea mala la cifra es buenísima y en vez de 900 si fueran 1000 o 1100 mejor todavía pero habrá que hacerlo con cabeza y sabiendo que se puede hacer o lo hacemos hoy y mañana eso no lo podemos soportar y nos caemos hacia una alusión este grupo de empresarios ayer precisamente concretamente a tu partido a Podemos y al gobierno sobre las subidas de las cotizaciones pagar más impuestos y pedían también una cosa muy clara que querían dejar en claro ante la sociedad que las empresas son algo positivo a lo que no hay que atacar porque precisamente el crecimiento de las empresas hace que crezca también el volumen de los trabajadores eso es el mensaje que querían lanzar evidentemente se tienen que quejar como no se van a quejar los empresarios si al final abrir la puerta como antes decía Luis cuesta dinero en nuestro país y ya no había que llamarle empresario había que llamarle superviviente a muchos de ellos a muchos pequeños y no hablamos de los autónomos a estos tendríamos que dejarles un programa por eso ellos están en desacuerdo con estas políticas de subir impuestos eso es lo que ellos quieren defender claramente el asunto es que partimos de que hay que negar a mayor pues yo te lo he explicado antes si no cobras o no ganas o no facturas más de 12.000 euros al año se te va a reducir la cuota y a los demás o se les va a subir ¿dónde está el problema ese? es decir ¿qué es que te lo estoy diciendo? pues está en la calle todo el día el debate pues igual hay un dato bastante que están poniendo nerviosos a mucha gente yo si me permitís vamos a ver nadie va a decir o por lo menos del partido socialista no se va a decir ni que los empresarios son malos ni que se les va a ficiar impuestos todo lo contrario todo lo que sea que las empresas vayan bien que creen riqueza redundará en que tengan más empleados y que a su vez esos empleados pues tengan una mejor vida se puedan pagar los impuestos de manera más cómoda más a gusto y a todos nos vaya mejor ahora bien tenemos lo que tenemos como bien decíamos pero también había una manifestación del presidente de los empresarios que decía que se reduzca el gasto bueno habrá que ver eso de que se reduzca el gasto cuidado a lo mejor lo que tenemos que hablar es del déficit porque vamos al tema de los presupuestos si antes lo enlazábamos si se desbloquea Jesús un momentito si se desbloquea en el Senado la posibilidad de gastar 500 millones de euros más me parece la cifra no sé si estoy acertado por la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que está bloqueada si se aprueba gastar más no será necesario porque cuidado esa ley que estamos hablando Jesús para que nuestros televidentes lo comprendan aunque tengas el dinero no te deja gastarlo esa ley que el PSOE y Podemos queremos que no se bloqueen el Senado hace que aunque la administración tenga el dinero no te dejen gastarlo nadie está hablando de gastar lo que no se tiene por supuesto faltaría más pero como administración pública lo que tenemos que hacer es redistribuir la riqueza cuidado nunca atacando al empresario y también entiendo la reivindicación de los empresarios como curiosidad según me documentaba para venir al programa y ver lo que habían dicho los empresarios me salió un primer enlace a un diario me ponía a leerlo y digo bueno los argumentos son prácticamente lo mismo cuando me he dado cuenta estábamos hablando del año 82 y los empresarios estaban reclamando a Felipe González nada más entrar al gobierno me ha llamado la atención y me ha reído un poco porque he dicho bueno si parece que las cosas no han cambiado tanto o por lo menos hay una solución que no ha cambiado tanto pero es que lo aprendemos efectivamente se repite muchas veces porque las condiciones a lo mejor son similares o sea no es de extrañar muchos empresarios piden que después de haber pasado el rubicón de la crisis de haber hipotecado su familia su vida su casa su todo pues que se les ayude un poquito más porque nadie les dijo oye vengo a darte una palmadita en la espalda yo voy a cambiar las cosas desde el siglo XIX ahora los empresarios son los mártires no pero sabes porque te apuntaba la lucha de clases sabes porque te apuntaba son los mártires no no que le estoy comentando que no me han cambiado las cosas hombre hay mucho mártires pero Iñaki si hemos dicho que el 99% son pymes y autónomos eso si son mártires pero eso si pero ¿cómo no va a ser mártires? no 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 de la pescadería de mercadoras tú dices tú dices el 99% que es el solo dos tenemos que irnos tenemos que irnos pero el dato te lo apuntaba y te lo he recalcado esa situación que se agrava cuando el 99% de las empresas de Castilla-La Mancha de la región son pymes autónomos porque quería terminar con este dato porque ese 99% de las empresas hay que tener en cuenta la situación que tienen en estos momentos sabes que de todas esas empresas el 70% no tiene beneficios seguramente eso es ser un mártires claro que sí efectivamente estamos de acuerdo bueno antes de la despedida quería recordar que el pasado domingo 28 de octubre muchos toledanos y otros puntos de la provincia participaron aquí en Toledo en la denominada Vuelta del Tajo no sé si Antonio la hizo Santi Iñaki la Vuelta del Tajo la segunda edición de este encuentro que reclamó un río limpio están viendo ustedes el spot de televisión que promocionó esa Vuelta del Tajo se pedía sobre todo se reivindicaba un caudal que nos permita a todos los que vivimos a las riberas del Tajo un río que volvamos a vivir alrededor de 5.000 personas dieron esa Vuelta del Tajo para defenderlo y para reivindicar que nos lo dejen como estaba de hecho el anuncio que están viendo estaba basado en la llamada de atención ahí ven al abuelo que está montando los bártulos paraíse por ejemplo al río Alberche que le preguntaba a su abuelo ¿por qué no nos podemos bañar abuelo o disfrutar del río Tajo y de su entorno medioambiental? ahí se lo estaba preguntando bueno pues excelente iniciativa que se celebró el pasado domingo y que esperemos que no se tenga que reivindicar lo que querrá decir que algo se ha hecho para recuperar aquel río de todos el Tajo el río de nuestra vida el río de todos la semana que viene volveremos volveremos a encender el braserillo Luis Martín de Ciudadanos muchas gracias por haber estado con nosotros un placer Doñaki muchísimas gracias Santivera un placer tenerte aquí y también Antonio González Jerez bueno mañana hay debate si nos ven en la redifusión ya se habrán enterado de todo lo que ha ocurrido debate sobre el estado de la región al cual le hemos dedicado aquí un tiempo como decía la semana que viene volveremos a encender este braserillo aunque me da que con los fríos que tenemos las nieves temporales y bajada de las temperaturas y lo mejor será tener encendido este braserillo y tenerle siempre hasta dentro de 7 días que sean felices muchas gracias Chau